Hola a todos, se ha blogado de Migración Héctor Quiroga, trayéndote el merequetengue migratorio. Hoy vamos a hablar de cómo podemos nosotros pedir a nuestros padres qué consideraciones tenemos que tener. A veces sabemos que esto es un desorden, a veces quién puede, quién no puede y por qué. Es uno de los regalos más bonitos que le podemos dar a un padre es pedirlo. Sabemos que es algo que nos ayudan, nos traen, pelean por nosotros, ellos nos educan y es una forma de pagarles a ellos muy bien. Pero recordemos que lo que es una petición no es necesariamente arreglar y quiero que entiendan eso. Hay una petición y hay cómo arreglar que son dos cosas diferentes. Cuando tenemos una petición tenemos que ir ya a un proceso de ajuste de estatus o un proceso consular para ajustar. Entonces la petición es el paso número uno en una serie de procesos. Creo que esto es lo que lleva un poquitico de confusión, de merequetengue realmente. Que nos dicen nosotros, pero ¿cómo así? ¿Se puede? ¿No se puede? Claro, una persona puede pedir a su padre. Si la persona es ciudadano mayor de 21 años puede pedir a su padre sin ningún problema. Puede iniciar el proceso, puede estar en el paso número uno en una serie de pasos. Entonces el requerimiento número uno para que no se me asusten es ser un hijo mayor de 21 años ciudadano. Hijo mayor de 21 años ciudadano. De ahí para allá, para evaluar si la persona puede continuar con un proceso de ajuste o si la persona va a tener que hacer un proceso consular, tenemos que mirar exactamente si la persona entró con una visa o si la persona ha estado en el país y ha tenido algún tipo de presencia indocumentada por más de 180 días. Si es así, posiblemente se va a necesitar un perdón. Si la persona entró con una visa, el perdón se puede efectuar. Si se necesita dentro de Estados Unidos. Si la persona no ha entrado con una visa, entonces tenemos que mirar si hay algún tipo de opción por intermedio de un proceso, ya sea un proceso humanitario, ya sea un proceso de agua, ya sea un proceso de la visa U, ya sea un proceso de asilo para no tener que salir o de pronto decidimos ir al consulado y a llegar y arreglar por allí. Lo más importante que tienen que saber es que hay dos opciones y el paso número uno antes de cualquier cosa realmente es mirar todo el archivo migratorio, mirar todo el récord completamente para saber si nosotros podemos avanzar la posición legal de nuestros padres. Entonces los invito a que ustedes estén muy pendientes del récord de sus padres para saber si se puede o no se puede y cuánto tiempo se demora más o menos. Bueno, soy el abogado de inmigración Héctor Quiroga, abogado Quiroga en las redes sociales. Por favor, sígueme en este y comparte este merec que tenga inmigratorio. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, gracias. ¡Gracias!